Buenas a todos, ¿cómo están ahí? Mi nombre es Ramiro, este es mi canal, en mi canal hablamos de cine y toca justamente hablar de una película, y la película es Chinatown, de 1974, dirigida por Roman Polanski primera película que veo de él, con Jack Nicholson, con Faye Dunaway, con John Huston vamos a ver el tráiler de entrada, y mientras tanto les voy a ir contando un poco de qué va la peli justamente esta peli se ubica mucho en el género de policial negro, el cine noir de detectives, de investigación, de algo que no se sabe bien pero bueno, vamos a ver el tráiler un poquito de fondo ahí está, película producida por Paramount esquiste por Robert Towne, por cierto Chinatown, digamos, trata un poco sobre una investigación de este detective privado que es Giddies, que es el personaje de Nicholson, sobre un hombre que trabaja justamente en la parte del estado, en Estados Unidos, justamente el tema del agua está relacionado al tema del agua, pero lo involucra en él porque están investigándolo de un supuesto afer o un engaño con su esposa y después descubrimos que la verdadera esposa es Faye Dunaway, porque la mujer que aparece al comienzo no es la mujer, entonces ¿qué pasó acá? pasa algo que, esto lo puedo contar porque es justamente el punto de partida de la historia es que el personaje del marido de Faye Dunaway muere, supuestamente asesinado y esto lleva justamente a una investigación de Nicholson a esta mujer y todo lo que está involucrando detrás, una trama de corrupción, una trama de oscura con intereses políticos, con intereses económicos creados y vemos a Roman Polanski con el cuchillo, por ejemplo y eso básicamente es la peli la peli me gustó muchísimo me parece que está muy bien realizada digamos, teniendo obviamente dos buenos actores como Faye Dunaway y Nicholson digamos, era como bastante esperable pero lo que llama la atención también mucho es el papel de John Huston John Huston es un director también que acá es parte, es como esta especie de él es como un empresario no le voy a contar bien qué relación tiene con los otros personajes pero es un empresario al cual Nicholson, digamos, entrevista en un momento y vemos que hay unas intenciones un poco raras detrás del asunto la peli maneja muy bien el tema del misterio y vemos a John Huston, por ejemplo que sale poco en la peli sale poco, pero está como presente a partir de que aparece en el filme está como siempre presente de modo de fondo está el tema típico del tópico esta película tiene varios tópicos del género del policial como por ejemplo, el detective cínico que se involucre con la mujer peligrosa con la femme fatal que no sabemos bien si está involucrado o no en el asesinato de este hombre hay una investigación hay como... Kiri es como una especie de detective renegado que tiene un paso trágico en Chinatown justamente en el barrio chino porque la historia no transcurre en el barrio chino eso hay que aclararlo, digamos, acá como ven el trailer es como bastante es bastante, digamos, descriptivo no voy a decirle qué momentos hay de spoiler o no porque no lo quiero arruinar pero la peli me parece que está bastante bien hecha es bastante bien entretenida, digamos tiene un ritmo bastante... una narración bastante bien lograda voy a ir cerrando acá tiene un pacing bastante bueno porque ustedes generalmente pueden decir bueno, en los 70 o los 60 digamos, el ritmo de las películas era mucho más lento para otro tipo de público pero me parece que esta peli se la puede ver hoy en día y podemos encontrar una cosa muy muy ágil digamos por parte de Polanski y del guión que me parece que es lo más fuerte que tiene la peli ahí está, ven ahí está bien vamos a salir de acá dato, digamos dato de la peli también que Robert Town se basó mucho el guión de la película se basó mucho en Jack Nicholson o sea, Jack Nicholson él lo tenía simplemente para tenerlo en el papel a lo que voy la peli me ha gustado mucho el problema es que justamente es algo una virtud que tiene que es las buenas actuaciones por medio de Nicholson es también un habla de doble filo porque siempre veo a Nicholson en el rol a alguien tal vez no lo puede molestar tal vez pero me parece que en sí es como que uno no puede alejarse de que es un personaje y no que es Jack Nicholson siendo detective me parece que el único fallo es poder encontrarle la película es sólida no es una película tal vez como vamos a poner un ejemplo como Dog Day Afternoon o Taxi Driver que es una peli que te deja todavía pensando un montón de cosas me parece que la peli es sólida en lo que quiere contar es una cosa detective una historia de investigación un poco digamos con giros o con giros un poco oscuros de fondo y algo que sé corrupción y toda esta cosa pero bueno mi calificación para la peli va a no ser muy larga no es que sea tan larga a la crítica es un 8 puntos 8 puntos sólida 8 puntos significa muy buena muy buena peli me gustó muchísimo me parece Faye Dunaway es la mejor del elenco creo que se destaca muchísimo en la peli John Huston muy bien también Jack Nicholson se lleva adelante la peli con soltura y con mucha categoría como siempre lo ha sido pero bueno desde el pequeño el pequeño digamos crítica que le puedo hacer es que no lo veo como un personaje lo veo como Jack Nicholson y eso es algo que me gustaría no haberlo sentido pero me parece que la peli es súper recomendable así que como siempre vamos a ver acá like si te gustó el video di like si no te gustó puedes comentar la caja de comentarios acá o la caja abajo que película de los 70 te gusta o que película de los 70 te gustaría que yo vea y lo podemos hacer para una próxima reseña acá en el canal así que bueno nos vemos en la próxima bye bye gente ojalá que les guste la peli bye bye